Me he blimpiqueado el Trindamere 2 Me la suda Y ha pillado Camille, baneando Jax Osea que ya el tío quería jugar Camille porque ha baneado Jax ¿Hace falta tenacidad esta partida? No, Bonplate y no Esto Un flitzing hace falta No Cuando sales de fiesta ¿Con quién sales? Sí, con los del equipo Con gente que, con amigos, mira con gente que hemos conocido De fiesta, también A veces viene gente a Málaga de otros sitios Que son amigos nuestros y vienen, no sé Yes, a veces viene Con Alejandra, Alejandra Yo salí con Alejandro una vez cuando vino Cuando vino aquí a Málaga salimos Fuimos los dos solos Osea íbamos a ir un montón de gente de Giants y todo el mundo Y luego, a la hora de verdad, se rajaron todo Y solo fuimos ella y yo, al centro Eh, fue la hostia, osea fue la hostia Osea fue la hostia Los dos solos, eh Empecemos a hacer amigos ahí, la gente Los conocía algunos, no sé qué No sé, era la risa, tío Haciendo el tonto por ahí Los dos solos, eh Y fue brutal No, chaval, no pongáis tonterías Por favor Es tóper gracioso Es tóper gracioso Vale Este game no puedo hacer demasiado Contra Camille Con Grasp Y tiene Ignite encima Así que Full chill Full chill a escalar Y poco más Me voy a dar dos puntos en la Q Así me curo más Joder, macho Estoy en la menea Aquí sí que hay que ganar, eh En la otra cuenta me da igual He ganado o perder Por eso a veces yo que sé Digo, me da igual tal Pero en este hay que ganar, eh Vale, va a estar, eh En verdad, ha estado bien Pero no he contado Tiene algo en el Platinum Y yo no, eh Creo que es bien intentarlo Pero ya lo he hecho diferente Quizá En verdad, ha estado bien En verdad, era un buen intento Porque va a estar la A y la Q Pero tiene Ignite Se ha notado bastante No me he curado, ¿sabes? A ver, ha estado close En verdad No sé La salta buena el Platinum Y la pasiva Un poco close Pero No tendría que haber No tendría que haberme tirado Simplemente chileando Ya estaba bien Pero bueno Creo que estaba bien Intentarlo También no salió crítico No sé por qué Un lucky Pero es una mierda Este recall No he comprado Un Doran Tenía galleta No han salió críticos Tenía la pasiva Tenía galletas Pink Knight Ya Pero yo estaba bien Intentarlo En verdad Solo que Podría haber flasheado Por ejemplo A W Quizá también O por ejemplo Voy a echarme a dos potis Porque me puede hacer Level 6 Y yo no Me voy a quedar Me voy a quedar Pero necesito que alguien Venga top La clave es que No me doy no doble Aquí Estoy a flashear Tiene ulti camil He perdido el canon Tío Joder Bueno Ya la ha compartido No está mal tampoco Voy a comprarme botas Voy rápido La voy a ser A ver He perdido un poco Pero bueno He hecho que tres tíos Venga a top Y no han sacado nada Y hemos hecho dragón Yo que sé He asaltado Está muerto Está muerto Ignite Le queda para ignite Ignite O Vale estoy yendo Está muerto Matar a ese Qué buena Los no tienen daño Tienen daño Turbo negativo Esos tres A ver Es que son dos supports Y Nunu Vale Vamos a escalar Y ya Creo que me quieren divear Pero pillo lo del 6 En breves Me quieren divear Creo eh No 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 pueden Me he quedado muy por detrás Eh Cuando he muerto Y luego Manzan algunos minions Y tal Ah no muy por detrás Pero sí un poco Ese pavo es level 7 Y yo soy 6 Y medio Bastante Medio nivel por detrás Un poco más de medio nivel Bueno yo que sé A ver si pide el cannon tío Por favor No me jodas No lo va a perder tío Por favor Por favor No lo va a perder No lo va a perder Que F Pero mi culpa Lo hubiese perdido Si no hubiese pegado los minions Pero he pegado los minions un poco ¿Qué tiene? Uy ¿Qué se va a hacer? Ah Eso te agarra lo divino ¿No? Creo que sí Ahí 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 La playlist de Antonio Se puede escuchar en teaser ¿Qué es teaser? No es una playlist Esto es el sound request Los subs Ponéis la música Los subs Ponéis musiquilla Ahora mismo ¿Qué mejor Trinidad o Divine Sanderer? En verdad Divine está bien Igualmente sí Aunque me gustaba Trinidad a mí Con Jax y eso O sea Para hacerte Divine Trinidad me gusta más Pero también el Divine está bien ¿Sabes? No en verdad Divine está bien también Sí No sé Realmente No te voy a engañar Que ni yo sé exactamente Cual es mejor O sea En teoría la Trinidad Es mejor Porque nerfearon El otro Y buffaron en la Trinidad Pero es que realmente Te digo yo que Es que la pasividad de la Trinidad Es muy pocha Es por eso El problema El problema de la Trinidad Es la pasiva que tiene La pasiva Que tiene De De Mítico Es muy pocha Va a usar el portal ¿No? Oh pobrecito ¿Y el daño? ¿Mod check? ¿Critico? Joder He perdido a unos niños Por ahí Grande David Va Muchísimas gracias Tío Por suscribirte Otro mes Muchas gracias Thank you Amigo Shutdown 2 Tío Necesitamos el dragón Sí No sé cómo Traear tío Si te das la de pa'lante De primera ¿Sabes o no? Que te quedas vendido Por así decirlo Pero en verdad Es como que casi lo mejor Pues no tengo menos daño Va a ser menos golems O voy a ramear No puedo hacer aquí nada El cacif El cacif va a estar en top ya Y mi Nunu se está haciendo dragón O sea que Oh Le da W ¿No? Ulti No me voy a dar la kill ¿No? Va Si me da la kill A mí Está muy OP Si me da a mí la kill Chaval Es GG ¿No? Voy para top No me quites el farmeo Bro Estoy llegando Me la ha quitado un poco Por la cara la kill ¿Eh? Porque vamos Estaba muerto Pero bueno Hombre Early game Camilo obviamente Va a ganar a Trinda Porque Más que nada Porque tiene Ignite No, no Da igual No tenía nada de ella Yo creo que no lo pillábamos Hostia Pues si lo pillábamos Que sigue, sigue Quiero el canon Nah Puede haber ido Puede haber ido Si, si Si voy de primeras Está bien Pero ya luego Efe Está lejos ya A ver Al principio va a perder Porque tiene Grasp Y tiene Ignite Joder macho Porque no tengo Me hace Galeforce Creo que la Camille está yendo No, no, no está yendo la Camille No tiene salto este tío Hostia, pero está la Karma Joder Mira mi oro Mira mi oro Pero es que no puedo ir para base Si me voy para base La Camille tira cuatro placas Tiene el Illite Me ha acabado Si me voy para base Camille tira Toda la torrentera Y es muchísimo oro No me puedo ir Loco Noto que tengo un poco de daño En la E No Va la Camille Ya, no sé No la he avisado Pero Está muy deep También te digo Vale La Camille me ha dado Respiro Para vaquearme Vale El problema es que no tengo El Galeforce Ha acabado Tío Vea mierda O sea Voy un poco pocho De ítems La verdad Luego me hago Anabori Y Filo Sí Vale Día 50 Pidiendo a Antonio Que me dé sus cosas Del Metting 2 Classic Mira Si te digo la verdad No me acordaría Ni de mi contraseña Ahora mismo Antonio ¿Te imaginas Que el Nunu Fuera una ambulancia? ¿Qué ruido haría? ¿Haría Nunu 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 O haría Nunu Nunu O haría Nunu 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 ¿Cómo vais, eh? Son la hora y media, bro Oye, una pregunta La otra día Me iba a dormir Con el tema del tattoo Es mejor que duerme Sin camiseta, ¿verdad? Y destapado Así como que se cura mejor ¿Verdad? ¿Ere libre? Porque estaba pensando que Que es verdad O sea, es como una herida, ¿no? Entonces es mejor que esté Sin camiseta, tío ¿A que sí? Pero pasé un poco de frío Pero da igual Es worth it, yo creo Así se cura antes ¿Ves? Aquí es worth Dejarle a mí la torre de top Porque no hay placas Pero yo en cambio Voy a pushar esto Y voy a ir a bot En este caso No hace falta ni que vaya Voy a tirar esto Pero aquí si ahí peleáis La pelea se extiende Voy aquí Traeo esta torre de top Por esta de medio Que worth Aunque esté aún de vida Igual, está bien La torre de top No vale nada ya Grande Bonex Hombre, un año es mucho Y un año solo está con una persona Es complicado estar Tanto tiempo con una persona La verdad Mucho son 3 segundos ya Me parece complicado Y uno bajo A ver, un año quizás No es tanto tiempo Una relación de un año Es una relación larga Pero tampoco es tanto tiempo Quizás un año, sí Muchos serían dos años Pero aún así Un año me parece bastante ¿Sabes? No Wait, wait, wait Wait me Se están peleando sin mí Uy, están ganando 4 para 5 Están ganando 4 para 5 Coño Llevo 3 Con mi pareja Con mi pareja Hombre, por eso es bastante tiempo ya Yo lo máximo es O dos años y algo, ¿no? No sé cuánto fue por ahí Tu equipo ha destruido una torreta Tu equipo ha destruido una torreta ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en día? No sé Bueno, no da igual Ah, está flash y curar F Le da shutdown ¿Pero por qué estoy a la torre de top? ¿Puedo hacer algo? ¿Me voy a estar 4 tíos en medio Haciendo nada? La loot he tenido para la top 100% Tío, me maxeé a la R otra vez Soy gilipollas Otra vez Me he equivocado Vale, acordaos Que no maxeé la W Que no maxeé la R Pero en verdad Ya entre la W y la... O sea, yo veo sentido Buscar cuanto antes Level 5 de la E Y ya luego la R sí ¿Sabes? Porque la W más maxeada En plan, sí Reducción de daño físico Me gusta más tener Menos cooldown en la R Yo creo, no sé No sé qué vamos a hacer Para que no maxes más la R Ya, ya, siempre me equivoco Pero aún así yo creo que, mira Level 9 Tienes la Q Level 5 Luego buscas cuanto antes La E level 5 Y a partir de E level 5 Maxeas la R ya Los OTP 3 na B Nunca maxeas la R Pero yo tampoco veo así También No maxeas ni un punto la R En plan A partir de 1, ¿sabes? Camil top Me he perdido la E, tío Run Lo va a iniciar Camil Por escribir Camil Le he perdido el canon, tío Pero es que era importante La información esa, ¿eh? Que Camil está yendo Primero maxeas la Q Y luego la E Pero los OTP Tienen que maxeas la E Cuanto antes Porque la R maxeada Realmente no te da nada, ¿sabes? Son 10 Solo son 10 de cooldown Hostia LOL Esto no sé si es buena idea Coño, estoy muerto Uy, bueno, a Lulu Cómo me han salvado, ¿no? ¿Por Bainer? ¿Vale, Jim? ¿Por Camil? No, tenía que irrutar a Camil El Nuno Vale O quizá no Vale, tengo una Bori ya Cuando te vas a Filo, GG Buah, Lulu con Trinda En verdad, ¿eh? Qué opet, chaval El Nunu se lo hace solo, ¿eh? Auto Pum Tiene que activar el Nunu El ítem Este Y se lo hace solo el Nashor Se lo puede hacer No, ya no se lo puede hacer Ya no se lo puede hacer Pero bueno Grande Elpe En eso te Grande Elpe Ya dejen de tirarle hate al Socas Que el tío es admirable Y sabe aprender de sus errores Atentamente el Socas Desde otra cuenta Que cabrón Atentamente el Socas Desde otra cuenta Madre mía Peñita Es alma, ¿eh? Es alma infernal Lo tienen que ir a pelear Si o sí Si no vienen, pues Gol Gol Vale Yo haría Nashor, ¿no? El alma nuestro Nada, los memes Que se han hecho Con todo eso De la polémica Dejad Memes aparte O sea No, mentira Memes aparte No, si te dando los memes Dejando la polémica aparte O lo que sea De igual lo que haya pasado Tío, los memes Y todo Ha sido muy bueno, tío Los memes han sido Dios, tío Yo literalmente Pude tirar fácil Dos horas En la cama Cuando pasó todo eso La noche esa Viendo memes Y cosas En plan Sin sentido Unas risas Oh, tiene una ulti Wey, 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 wey Que un look y todo O sea Oh my god Tiene una ulti He tirado Flash Y Galeforce Para hacer tiempo Para la ulti La estaba spameando Pero no sé por qué No la he tirado O sea Cuando he hecho Todo el tiempo posible Para que me entrara la ulti He tirado Flash Y Galeforce Para que la Camille No me matara Y tirar ulti Y no la he tirado Me ha venido justo, tío Pero he podido Tirarla seguro Había un milisegundo Que si la spameo La tiraba Pero no la había dado Porque pensaba Que me moría ya Tenerle spameada muerte Y ya está Salía la ulti seguro Que me hubiera muerto Igualmente luego Puede ser Antes no tenía dinero No, antes no tenía dinero Para entrar a las tiendas Y ahora pago Todos los meses A la hacienda Pero nada Aunque me ha pingueado Un poco agresivo El pesado Pero bueno, vale 15 lepes Oh my god Buen MMR Nice Buen MMR Buen MMR Buen MMR Buen MMR Buen MMR Buen MMR